¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien porque yo la verdad que estoy súper feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Estamos empezando el año. Por fin puedo traerles este video que es uno de los videos que más me gusta grabar. Que bueno, el día de hoy les estaré diciendo mi top de las mejores lecturas del 2018. Yo sé que este año leí unos libros buenísimos. Tenía que compartirlos con ustedes. Y que como siempre yo trato de que los libros estén en un orden ascendente. Es decir, guardarlo mejor para el final. Así que tienen que ver el video completo. Bueno, no, pero en realidad me gustaría muchísimo que se quedan hasta el final. Y trataré de irme lo más rápido posible porque este video va a estar un poquito largo. La verdad va a estar muy largo como siempre. Pónganse cómodos, tráiganse el té, el chocolatito. Y vamos a los mejores libros de este 2018. Y pues bueno, antes de iniciar con el top de las mejores lecturas, tengo algunas menciones honoríficas. Una canción salvaje de Victoria Schwab. Que de este libro hay una reseña completa en el canal. Me gustó mucho Amelo de los Sunay. Me gustaría muchísimo leer la segunda parte en este 2019. Mi chica revolucionaria por Diego Ojeda. Unos poemas que me encantaron de sobremanera. Pero sí hubo alguno que otro al cual me quedé así como de... Pasemos ahora sí al top, al top de lo mejor que son ocho libros. Y vamos a empezar por el top ocho de las mejores lecturas del 2018. Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas por Amalia Andrade. Tuve el gran honor de entrevistar a Amalia. Y que de verdad este libro me fascinó de sobremanera. Que habla precisamente sobre el miedo. Ese miedo que tenemos a hacer algunas cosas. La ansiedad, esa maldita ansiedad que nos puede atacar en medio de la noche. Está lleno del humor que caracteriza a Amalia Andrade. Te va a hacer reír muchísimo. Te va a inspirar a que no dejes que el miedo te venza. Y este libro posee una de las frases que cuando la leí se me ha quedado grabado. Y que siempre que tengo miedo de hacer algo, no sé, como que me acuerdo de esta frase. Y es precisamente esta frase. Mis ganas son más grandes que mi miedo. Y entonces, ay, este libro le tengo mucho cariño. Que sí, este fue el top ocho. Que los estaré colocando por aquí. Pasemos al puesto número siete que es... ¡Totarán! Montiori por Robert M. Drake. Que yo soy una gran fan del señor Robert M. Drake. Aquí les estaré dejando otros de sus magníficos libritos. Yo había escuchado que no era tan grande como sus otros libros. Que sus otros libros de verdad eran muchísimo mejores que este. Pero, ¡ajá! En realidad lo he estado disfrutando muchísimo más que he disfrutado de los otros libros. El libro está cargado de unos poemas sumamente sublimes. Acerca del amor propio. Que trae motivación. Trae inspiración. Te hace volver a creer en ti mismo. Y aún así también sigue teniendo ese toque triste que lo caracteriza. El dolor de extrañar a alguien. Y no sé, es fenomenal. Nunca voy a cansar de recomendarles al señor Robert M. Drake. ¿Cómo es que nada de lo realmente hermoso está destinado a durar para siempre? Pero sí lo suficiente para joderte de verdad. Para cambiar tu corazón. Para cambiar la dirección de tu vida. Y hacer que esos momentos que compartimos sean difíciles de olvidar. Te extraño pequeño. Realmente te extraño. Y algunas veces pienso en ti. Y esto es lo que pasa cuando lo hago. Pierdo el control. Me vuelvo loco. Escribo sobre lo que duele. Nado en la oscuridad de mi propia alma y me ahogo. Y no importa lo mucho que te prepares a ti mismo para ello. Al final, las cosas siempre dolerán. Por la manera en la que te rompen el corazón. Porque algunas veces, el amor de tu vida está destinado a destruirte. Y que lo único que puedes hacer es mirar. Como todo lo que has conocido, se va directamente al infierno. Pasemos al puesto número 6. Los Inmortales por Chloe Benjamin. Que bueno, de este libro hay una reseña completa en el canal. No saben cuánto he disfrutado este libro. Que va sobre estos cuatro niños. Que han escuchado que existe esta anciana que conoce la fecha exacta de su muerte. Les dice a cada uno la fecha en la que morirán. Salen un poco escépticos. Como no creyendo tanto la cosa. Hasta que las predicaciones de la anciana se vuelven realidad. Que uno de los cuatro hermanos muere. No sé, se me hizo súper interesante. Estudas leyendo cada una de las historias de estos hermanos. Les conoces un poquito de cada uno. De verdad me llegó al corazón. Agarré muchísimo cariño a los personajes. Y estaré buscando más libros sobre esta autora. Así que sí, este fue el puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos a otra de las autoras favoritas dentro de los top. Una chica desconocida por Maricubica. El año pasado una buena chica estuvo dentro de este top. Estaba súper deliciosa de leer más sobre Maricubica. En cuanto tuve una chica desconocida en mis manos, lo devoré. De verdad lo devoré. Lo ha hecho de nuevo. Que escribe desde diferentes puntos de vista. Y lo más genial es que escribe como en el pasado y en el presente. Cuando lo malo ya sucedió. Cuando está a punto de suceder. Lo cual hace que los libros se lean en una sola sentada. Porque uno quiere saber qué está sucediendo. En el libro seguiremos de cerca a tres personajes. Que bueno, Heidi es esta mujer que siempre ha dedicado su vida a hacer el bien. Un día va caminando y se encuentra a Willow. Que es esta jovencita la cual está cargando a un bebecito. Una chica está súper sucia. Se ve demacrada, se ve delgada. Solamente trae una maleta y como que está parada ahí en el metro. Heidi realmente quiere ver cómo puede ayudar a esta chica, ¿no? Aquí surge una cuestión bastante perturbadora. Heidi se va a llevar a esta chica y a la bebé a su casa. No sabe a quién se está llevando a su casa. Porque Willow oculta un pasado bastante perturbador. Ay, uno va leyendo. Va teniendo miedo de esta situación. Creo que en un día y medio ya lo había terminado. Porque yo estaba enganchadísima con la historia. Entonces, ay, no sé. Lo amé demasiado. Yo ya estoy leyendo su más reciente novela publicada al español. Que es No llores. Así que sí. Este fue el quinto libro. El número cuatro es nada más y nada menos que... Los Amores Imparables por Marwan. Ya sé que tampoco es ninguna sorpresa. Lo he ventilado a los cuatro vientos. Y lo tengo firmado por Marwan. Y eso hace este libro aún más especial. Es un poemario. Un poemario que me ha llegado a lo más profundo de mi ser. Escribe de una manera sumamente sublime. Les voy a leer uno de mis favoritos rápidamente para que se den una idea de lo que se van a encontrar. El amor imparable es un intervalo en carne viva. Es la elevación del verbo sentir a la categoría de arte supremo. Es agarrar todos los suspiros del planeta y colgarlos del mundo como un anuncio a la vida. El amor imparable es bello e insoportable. Es herida y cura. Flecha y escudo. Es una sustancia adictiva compuesto por un 100% de cielo y un 100% de infierno. La verdad les recomiendo muchísimo el libro de los amores imparables de Marwan. El top 3. Pasemos al puesto número 3. Que es nada más y nada menos que el libro de ciega escrito por Neil Schuterman. No saben cuánto he disfrutado este libro. Es increíble. La historia que creó Schuterman es fenomenal. Yo he escuchado muy buenos comentarios sobre Neil Schuterman. Pero no sé, como que... Algo me hacía frenarme a leer a este autor. Y estaba en un error garrafal. Una vez que empecé a leer el primer capítulo de este libro, no pude parar. Pero bueno, déjenles cuento un poquito sobre qué se trata. Es una novela futurista donde los humanos ya vencieron la muerte. Es decir, que ya son inmortales. Esto sucede gracias a que lograron reanimar a las personas. Es decir, que si yo me aviento de un edificio... Me pueden reanimar y de hecho hay como un proceso que se llama curación rápida. Algo así. Entonces yo me curo súper rápido. Me reaniman y como si nada. Y además también hay algo muy curioso que ellos llaman el contador. Es decir, que si yo llego pónganle ustedes a los 60. Y digo, no, ya me gusta cómo me veo. Voy a reiniciar mi contador y puedo volver a verme como una chica de 21 años. Y así sucesivamente cuando tenga los 60. Regreso otra vez a los 21, a los 25, a la edad que yo quiera. Pero aquí el problema surge porque empieza a existir como una sobrepoblación. Y es ahí donde salen los cegadores. Un cegador es esta persona encargada de matar literalmente a los humanos. Para así pues prevenir esta sobrepoblación y que puedan seguir viviendo como siguen viviendo. Y vamos a seguir de cerca a dos chicos. Que van a ser seleccionados por Faraday para convertirlos en los próximos cegadores. Y estos van a tener que competir para ser un cegador. Que la verdad ser cegador tiene sus beneficios. Realmente todo el mundo te respeta. Nadie te cobra. Puedes hacer prácticamente lo que quieres. Pero pues vas matando. Vas matando por ahí y eso es realmente algo muy triste. Y realmente te tratan con respeto, con adulación. Porque te tienen miedo. Entonces es algo triste y contradictorio. Ya no voy a entrar más en detalles porque si viene una súper reseña completa de este libro. Solo quiero decirles que de verdad te atrapa, te engancha. La historia que creó Neil Schuterman es fenomenal. Uno de mis libros más esperados para este 2019 es precisamente la segunda parte de Ciega. Necesito saber qué va a pasar con la historia. Yo estaba en shock, emocionada, intrigada, asustada. Tienen que leer Ciega de Neil Schuterman. Y ahora sí pasemos al puesto número 2. Que es... Ahora que ya bailas, escrito por Miguel Gane. Ustedes saben cuánto amo a Miguel Gane. De igual forma estuvo en el top 10 del año pasado. Entonces yo sabía que el libro que saque Miguel Gane, el libro que va a estar entre el top de mis mejores lecturas. Este año también tuve la oportunidad de conocerlo. De poder platicar un poquito con él. De tomarme una foto, de abrazarlo. Y no saben lo hermoso que se siente conocer a tu autor favorito de poesía. Claro. Hola, ¿cómo estáis? Un beso grande, soy Miguel Gane. Os espero en la fin. Gracias. Tienen que leer sus libros. Es nuestro autor favorito de poesía. Y bueno, aquí está firmando. Aquí estamos. Y no saben lo mucho que me ha ayudado, lo mucho que ha cambiado mi manera de ver la vida. No tengo las palabras para describirles lo perfecto y maravilloso que está este libro. Y lo sumamente agradecida que estoy por haberlo conocido. Y que bueno, les voy a leer uno de mis poemas favoritos de este libro. No te echo de menos como echa de menos la sede al agua. Porque he comprobado que puedo sobrevivir sin ti. No necesito hablarte, porque en su día te lo dije todo. No me despedí. Aquel portazo a tu coche, más que un adiós, fue un vuelve pronto. Un no te vayas a palo seco. Pa' qué engañarnos si los dos sabemos que no tenemos los cojones de poner punto y final a la única verdad. Todo lo que hay después de nosotros jamás volverá a llamarse amor. No puedes estar ni un día entero sin acordarte de mí. Eso es lo que pasa cuando intentas reemplazar tu historia con un cuento que no vale una mierda. Te lo digo porque lo he comprobado. Y al amor de tu vida no lo sustituye un polvo cualquiera. Tú y yo somos iguales. Por eso sé que te duele. Por eso sé que jamás lo vas a gritar. Tu silencio siempre ha sido tu mejor aliado y mi peor enemigo. Por eso a cada palabra que decías en lugar de escucharte te aprendía. No me joden las cosas que se han quedado a medias, sino que otros las retomarán sin dar el cien. Éramos los dos contra el invierno. Éramos los dos en la caricia. La poesía cubrirá el frío, sí. Pero tu calor no lo voy a encontrar en ningún lado. En este libro nos vamos a encontrar muchísimos poemas de empoderamiento, superación, amor propio. Y también muchísimos poemas que hablan sobre el amor, el desamor. Es maravilloso. No hay comparación. Así que el puesto número dos sin lugar a dudas es Ahora que ya bailas en Miguel Ganes. Y ahora están listos para el primer y único e inigualable primer lugar del top 8 del 2018. ¡Tarán! Retumbe de tambores. Ha venido una princesa a saludar. Tenía que hacer el momento de tensión más de tensión. Niña buena, niña mala por Aliland. Que de este libro hay una reseña completa en el canal que se las estaré dejando por ahí. Estaba acordándome cuando lo leí. Los mucho que me hizo sufrir. Cuánto dolor me causó ese final. De verdad no podía poner ningún otro libro dentro de este sitio. Vamos a seguir de cerca la historia de esta chica llamada Annie. La cual desafortunadamente tiene una madre que es una asesina serial de niño. La única manera de poder hacer bien las cosas va a ser teniendo que entregarla a la policía. Entonces pues ella obviamente la entrega. De hecho así comienza el libro con ella entregando a su madre. Entonces vamos a seguir de cerca como ella va a querer empezar de nuevo. Va a querer tratar de ser una buena persona. Pero las cosas se van a tornar de una manera muy perturbante. Y que se los juro. De verdad es una obra maestra. Lloré, tenía miedo, no quería que se acabara. Y la pluma de Aliland me pareció de lo más elegante y sublime. Definitivamente el final no es el final que yo esperaba. Es un final muy oscuro que se me quedó mucho tiempo en la memoria. De verdad sufrí muchísimo con... Uno de los mejores thrillers psicológicos que he leído en mi vida. El personaje de Millie está súper bien construido. El personaje de la mamá de Millie. Es decir, la asesina. Aparte por medio de los flashbacks vamos a poder conocerla de cerca. Los crímenes. Dios mío. Obra maestra. Fueron muchísimos sentimientos dentro de un mismo libro. Me rompió el corazón en mil pedazos. Yo me sentía muy triste. Es magnífico. El mejor libro del 2018. Niña buena, niña mala por Aliland. Así que sí, estos fueron mis libros favoritos del 2018. Cuéntenme ustedes cuáles fueron sus libros favoritos de este año. O cuál me recomiendan para empezar a leer este 2019. No me voy sin antes desearles que este año todos sus sueños y propósitos sean realidad. Y que por supuesto leamos más este año. Los quiero mucho. Gracias a todos aquellos que han estado siguiendo el canal. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo este video. Y que si les gustó por favor regálenme un like en la cajita. Por favor suscríbanse. Denle click a la campanita que no les cuesta nada. Y me hacen súper feliz con ello. Mucho. Como siempre espero que tengan un excelente día. Que les vaya súper bien en lo que sea que estén haciendo. O en lo que sea que vayan a hacer. Mis mejores vibras son para ustedes. Y nos estamos viendo muy pronto en un próximo video. Bye bye. Chau.